Muy buenas Nakamas, hoy vengo con un vídeo de Versus, pues porque me apetecía bastante, creo que en el último capítulo del manga como que nos dejan un poco como entrever, ¿no? Más o menos cuáles pueden ser los enfrentamientos Joder Quinto, pero si está muy claro, y además ya dijiste algunos enfrentamientos en la review, es que entonces ¿pa' qué lo vas a hacer este vídeo, joder? En fin, el partner como tira, como se nota que en navidades los youtubers cobráis más, eso es verdad Pero Nakamas, más allá del obvio Kaido vs Luffy Creo que puede haber algunos enfrentamientos que todavía no se han quedado claramente definidos que puede haber algunos cambios, incluso alguno, que posiblemente no nos esperemos y que seguramente os sorprenda y de hecho es que me apetece comentarlo y apostar por ello, luego no acertaré como nunca, pero por lo menos intentémoslo Así que Nakamas, a diferencia de la pizza que estoy esperando ahí en la puerta, ¿vale? Vuestra opinión no la he pedido Es broma, es broma, es broma, es que me apetecía mucho hacer ese chiste, ¿vale? Pero independientemente de eso, me gustaría conocer vuestras opiniones, tanto sobre los enfrentamientos que os voy a comentar, como los que vosotros creéis que se puedan dar Para eso, en los comentarios tenéis ahí el hueco preparado para darle cañita Y antes de empezar, pediros que os suscribáis, por favor, si todavía no lo estáis, Nakamas que me ayudaréis muchísimo a crecer aquí en la plataforma del Twitch rojo Y ahora sí que sí, Nakamas, no he dicho todo esto, ¡empecemos con esos enfrentamientos! Vamos a empezar con los obvios, ¿vale? Para quitarnos los del medio, los que más o menos todo el mundo creemos que van a ser Que luego si te descuidas, Luffy acaba peleando contra Scratch, Menapu y Sanji contra Kaido Porque con Oda cualquier cosa puede pasar, como todo el mundo decimos, ¿no? Pero vamos a empezar con los que más obvios parecen y luego ya vamos a los más rebusca Creo que Luffy contra Kaido no haría falta ni tan siquiera mencionarlo Pero bueno, ya que es el antagonista principal de este arco contra el protagonista Pues bueno, pues qué menos que una vención Luffy versus Kaido No vamos a entrar mucho en eso, ¿no, Nakamas? El siguiente que es también un hecho, de hecho lo he mencionado en la propia introducción Es Jinbe contra Huishu, parece que va a ser un combate que ya prácticamente está 100% definido por dos motivos Uno, pues bueno, porque se encontraron frente a frente, ¿vale? Y ya pues eso da mucho a entender A diferencia, por ejemplo, del de Sanji contra Black Maria Que sabemos que es casi un combate que no se puede dar El de Jinbe es totalmente diferente por varios motivos El primero porque se ve a los dos con intención de pelear Segundo, la gracia de los gatos intentando cazar a los peces Como os comenté en la review, las imágenes estas, pues bueno, de los gatos Metiendo ahí las manos en las peceras, ¿vale? Es un poco referencia a lo que puede estar pasando entre el escuadrón felino y Jinbe Que al final es un pez Y además de por todo eso, también por lo que más nos ha llamado la atención a todos Y es que Huishu dice que ya conoce a Jinbe Es decir, debe haber cierta relación en el pasado Pues se conocieron como rivales, como compañeros o como lo que fuera Recordemos que Huishu era antiguo capitán de una tripulación Y que se encontró con Jinbe en su etapa como Shichibukai A lo que Jinbe le dice, entonces si te quitas la máscara Te reconoceré Y dice que así es, pero que no se la va a quitar Entonces ya parece que hay como demasiadas razones Para casi confirmar totalmente Que ese combate se va a dar Y que bueno, descubriremos la identidad de Huishu Según se vaya desarrollando el combate Otro que también tiene toda la pinta de ser de cajón, de madera, de pino Definitivo, va a ser el Franky contra Sasaki Y con este yo creo que ya terminarían los combates Más o menos confirmados Que se podría decir Y es que Franky contra Sasaki Además de que los dos comparten esa referencia a un animal Como es, por un lado, el Triceratops Barra, rinoceronte Y con Franky, que también conocemos Que se le relaciona dentro de los animales Con el rinoceronte Los dos son tíos que portan un aspecto Muy vasto, muy bestia Que el combate parece ser que va a ser Pues como fue contra el señor Pink Cuerpo a cuerpo Prácticamente nada de estrategia A ver quién recibe más golpes Y quién aguanta más golpes Tiene toda la pinta de que va a ser de ese estilo Y cuidado con las teorías que están rolando por ahí De que Sasaki sea el hijo perdido De Kokoro La anciana Bueno, la sirena vieja esta Que estaba en Water 7 Y en Ennis Lobby Acompañando a los Muigwaras Que estuvo cuidando de Franky Que recordemos que tiene una nieta ¿Vale? Y en medio había un padre El padre de la niña Que decían que era mitad humano Mitad Jojin Y Sasaki Coincide un poquito Por lo menos en aspecto ¿No? Y tiene un gorro muy parecido también al de Kokoro Puede andar por ahí ideas locas Y que justo se enfrente a Franky Que es quien conoce a Kokoro Pues también podría ser una relación muy buena Al igual que la que puede haber Entre Huishu y Jinbe Después tenemos dos combates Que poco a poco van cogiendo más fuerza ¿Vale? Y es que nos han demostrado Que ellos Que los Muigwaras Estos dos Muigwaras No son capaces de derrotarle a estos dos Toviropo Por lo menos hasta el momento Pero seguramente La valentía y la estrategia Sean las dos juntas Las que sean capaces de superar a la propia fuerza Y estoy hablando de Nami y Usopp Que seguramente Definitivamente acaben enfrentándose Nami a Ulti Y Usopp a Page One Los dos Toviropo Son claramente superiores en fuerza A Nami y Usopp O sea Ha hecho falta dos viñetas De un capítulo Para demostrarnoslo Sin embargo Creo que al igual que En muchas ocasiones Usopp Ha sido capaz de derrotar A un rival más poderoso que él Creo que en este caso Tanto Nami como Usopp Mediante echarle un par de cojones De vez en cuando Y la estrategia ¿Vale? O sea Pues poner trampas Hacer confundir a los rivales De hecho puede ser que sea En vez de un 1 vs 1 Un 2 vs 2 O sea Que no se vayan Ulti Nami por un lado Y Page One Y Usopp por otro Sino que sean Ulti Y Page One Contra Usopp y Nami Y entre ellos Se ayuden mutuamente A atender trampas A Ulti y a Page One Yo creo que puede ser Una forma bastante buena De conseguir evadir Que les maten Pero lo que está claro Es que a Usopp y a Nami No pueden ponerle rivales Más débiles que estos dos Toviropos Por un lado Porque ya les han humillado A Nami y a Usopp Y no pueden permitir eso O sea Tienen que superar sus límites Tienen que vencerles Y poner a uno Más flojos que ellos O sea Que a los Toviropos Los posicionaría Usopp y a Nami Una vez más Como muy débiles Para estar en la tripulación De los Mugiwara Que es verdad Que no todos Tienen por qué ser la hostia Combatiendo como Zoro, Sanji, Jinbei y Luffy ¿Vale? Cada uno tiene su utilidad Pero dentro de los combates También deberían tener importancia Y qué menos Que los Mugiwara Se enfrenten a los Toviropo Ahora vamos con los que ya pueden ser Un poco más cambiantes Y confusos Tenemos a Sanji Frente a Black Maria Y Sanji no va a enfrentarse A Black Maria No va a romper sus ideales De golpear a mujeres Y no sé qué No lo va a hacer Entonces ¿Qué es lo más probable? Ahora mismo Bueno, ahora mismo no Pero es muy posible Que en estos capítulos cercanos Marco empiece a subir Tanto a Nico Robin Como a Brooke Como a Zoro A la azotea ¿Vale? Y por el camino subiendo Verán que Sanji está en problemas Con Black Maria Ellos mismos Los que están subiendo Saben que Sanji No va a pelear contra Black Maria Lo saben mejor que nosotros Como ya os comenté En la review Esto no es ninguna novedad Si visteis la review Del capítulo 998 Creo que Robin Quien estará subiendo Con Marco el Fénix Hará el intercambio Con Sanji ¿Vale? Y será ella Quien empiece a enfrentar A Black Maria Porque además de que Como siempre os digo Ahora le gusta enfrentar Hombres con hombres Y mujeres con mujeres De hecho se está viendo Nami contra Ulti Muy posiblemente Y Black Maria contra Robin Hay dos mujeres Tobiropo Y hay dos mujeres Mugiwara Bueno, aparte de Carrot Pues que en este caso Es especial Porque se va a enfrentar A Perospero Pero por la venganza de Pedro Quitando ese caso Que es bastante especial Estamos viendo que en los Tobiropo Y los Mugiwaras Dos mujeres Así que se van a acabar enfrentando Y como también mencioné En la review Vemos que Black Maria Es una mujer araña Todas las referencias A las arañas Dentro de la tripulación Las tiene Nico Robin Con sus ataques De Spider-Net Y no sé qué Y no sé cuál Haciendo falsas telarañas Con sus manos Así que puede ser un combate Muy interesante Donde esto lo dedujimos En un directo A todos los Nakamas juntos Ojito Algo nos sorprendió Algo nos sorprendió a muchos De la Akuma no Mi de Black Maria Es que a diferencia De las Zoan normales Esta Zoan parece una Smile Porque está por un lado El cuerpo de Black Maria Y por otro Está la araña Con cara también Y eso en las Zoan No suele ser En una Smile sí Porque te sale el animal Y te jodes Y ya eres tú y el animal Pero esto no es una Smile Es una Zoan ¿Dónde puede estar aquí la trampa? Muchos animales Utilizan Pues partes de su cuerpo O crean cosas artificiales Para hacer parecer Que esa parte Es el animal Mientras que El animal real Está haciendo una trampa Puede ser que esta parte Sea igual Y efectivamente Black Maria No sea esa mujer Que vemos ahí Sino la propia araña Y la cara original De Black Maria Sea la araña Mientras que Lo que estamos viendo Con cuerpo de mujer Es al igual que Do Flamingo Hacía con los hilos Un clon Pues efectivamente Un clon de telarañas Y esto también potencia mucho Que se pueda enfrentar A Nico Robin Porque Nico Robin También sabe hacer clones Entonces aquí veríamos A diferencia de Sasaki Contra Franky Que sería un duelo Cero táctico Y puras hostias Por todos los lados En este combate Si que podríamos ver Mucha táctica Donde enfrentarían clones Donde harían engañar Por un lado Black Maria a Robin Y por otro Robin a Black Maria Además la relación De las telarañas Que tienen las dos Creo que es un combate Que está hecho al dedillo Siguiendo con los combates Nakamas Estaríamos con Marco El Fénix y compañía Subiendo a la azotea ¿Qué pasa? Que hay calamidades Y las calamidades No van a permitir Que estos suban a la azotea A ayudar a Luffy A enfrentar a Kaido Lógicamente Entonces el primero Que se enfrente Que intente plantar cara Muy posiblemente Sea Queen Que se convierta Pues en el estegosaurio No, branquiosaurio Perdón En el branquiosaurio ¿Vale? E intente frenarles ¿Qué pasa? A bordo hay gente A bordo de Marco Hay gente capaz De enfrentar a Queen O por lo menos Aparentemente Mi apuesta personal Va a ser Sanji No tengo argumentos Especialmente Poderosos y lógicos Para justificar este combate Simplemente es pura intuición Los dos fuman Los dos están Ligeramente relacionados Con un poco El rollo Kama Sanji Pues su pasado Entrenamiento Y Queen Tiene No es Kama como tal Pero tiene unos airecillos Luego que Queen Conoce a Bean Smokeyutes El padre es biológico De Sanji Hay muchas cosas Hay muchas cosas que pueden relacionarlo Además de que Sanji al ser del trío monstruoso Siempre lo hemos interpretado Como que podría enfrentarse A una calamidad Entonces para mí El primero que intentaría evitar Ese ascenso de Marco Y los demás arriba Sería Queen Y Sanji Que ahora sí que está A bordo de Marco Por el cambio con Nico Robin Se enfrentaría a Queen Seguirían subiendo Y todavía habría Un cierto pajarraco volador Por ahí King Que intentaría evitar Este combate O sea Intentaría evitar Que subieran arriba Para mí Quien va a enfrentar a King No va a ser Zoro A pesar de que Tenga una katana y demás Estamos viendo que Huishu también tiene una katana Y aún así Se va a enfrentar a Jinbe King para mí Al ser primer comandante De la tripulación de un Yonko Y ser un pajarraco volador Yo creo que se va a enfrentar A Marco el Fénix Y va a lanzar a Zoro Hacia arriba Brook Veremos ahora que pasa con él Zoro lo va a lanzar Hacia arriba Y efectivamente El propio Zoro Va a llegar arriba A combatir Pero no va a combatir Contra Kaido ¿Vale? Escuchad Primero Marco el Fénix Se quedará contra King Ahí tenemos una calamidad Queen contra Sanji Entonces Zoro llegará arriba Donde estará Luffy ya Luffy como hemos mencionado Se va a enfrentar a Kaido Y de hecho Bueno Más adelante ¿Vale? Después del combate de Zoro Zoro obviamente Acabará bastante reventado Pero No creo que vaya a enfrentarse Directamente a Kaido Como pensaba hasta hace poco Sí que creo que puede haber Algún corte O alguna referencia Por su posible relación Con Ryuma Y su paralelismo Que cortó a un dragón Porque tiene a Enma Una espada super poderosa Capaz de haber cortado a Kaido Enma Nos destacaron Nada más recibirla a Zoro Que efectivamente Tenía un poder terrible Que hacía falta Un buen manejo de Haki Que podía cortar media montaña De repente Porque sí Todo eso Lo vimos ¿Por qué nos van a hacer referencia Que es una espada tan poderosa? Simplemente puede ser Para contentarnos Y ya está ¿No? O sea Nos han quitado la Shusui Pero nos han dado una espada muy fuerte ¿Vale? Pero también puede ser Porque sea Que van dando a entender Que esa espada Con un tío Que maneja muy bien el Haki Y muy habilidoso Efectivamente Puede cortar a Kaido Pero eso Va a ser un poco más al final Yo creo que Kaido O sea Perdón Que Zoro No se va a enfrentar a Kaido de primera Sino que se va a enfrentar a Jack Que también está en el piso de arriba Y muchos aquí estaréis un poco Joder Quinto Pero ¿Por qué Zoro Se va a enfrentar a la calamidad Más débil Si normalmente Se suele enfrentar a la mano derecha Del enemigo principal? En este arco Puede ser diferente Nakamas Por un motivo Bastante simple Y es que Puede ser que Oda Quiera clasificarlo un poco Sin contar Jinbe Que tiene una recompensa más superior A que Sanji Está 10 millones Por encima de Zoro Y puede ser que esa sea La justificación Que utilice Oda Para que Sanji Se enfrente A un rival Aparentemente superior Al que se va a enfrentar Zoro ¿Qué pasa? Que si todo sigue un poco Como estoy comentando Zoro se enfrentará a Jack Le derrotará Y después intentará Aunque esté en la mierda Intentará ayudar a Luffy Con Kaido Entonces eso Ya es como que Lo vuelve a posicionar un poco Por encima de Sanji Pero de combates principales No me parecería extraño Que Sanji Se enfrente a un rival Más complicado que Zoro Puesto que ahora mismo La recompensa de Sanji Es superior Entonces de esta manera Tendríamos pues bueno Una situación ¿No? De que parece ser Que Huishu Que aparentemente Es el Tobiropo Más poderoso de todos O eso parece Se va a enfrentar A Jinbe Que es el que Se queda un poco colgado De enfrentarse a calamidades Pero bueno Se enfrenta al Tobiropo Aparentemente Más poderoso Después tendríamos A Zoro Que se enfrenta a Jack A Quinn Y Sanji Y encima Tendríamos a King y Marco Que me parece un duelo Bastante digno ¿No? Primeros comandantes De Yonko Marco posiblemente Todavía esté por encima De Zoro y de Sanji Respecto a fuerza Entonces no me extrañaría Que sea quien se enfrenta a King Pero luego Zoro Pues bueno Esto ya no sé si es por fanboy O por intentar tirar lógica De que puede cortar a Kaido Por Enma Ryuma y demás Ayudará a Luffy Al terminar de derrotar a Kaido Junto posiblemente A los demás supernovas Es decir A Keith A trafalgarlo A saber si X-Drake Apu Y Hawkins Esos ya los tengo un poco raros Ahí colgando Pero bueno Y todavía Nakamas Quedarían dos Mugiwaras Por enlazar Chopper y Brook Que son los que yo más complicado veo Chopper Ahora mismo tiene un rol Diferente al combate Que es la medicina Pero más adelante Puede ser Yo veo dos alternativas Uno Que se convierta en Monster Point Cosa que es casi seguro Que va a pasar Combatiré en modo Monster Point Y peleará o bien contra Numbers No sé si uno o todos Pero bueno Se la tiene que sacar Chopper Y enfrentará o bien a los Numbers O si no Daifuku Se supone Que estaba llegando a A Wano Con el barco de Big Mom No sé yo Si habrán conseguido llegar a tiempo Onigashima Pero desde luego estaría muy bien Que Chopper en Monster Point Se enfrentase a Daifuku Y a su genio Que es gigante también Pero de momento Suponiendo que Daifuku no está Los Numbers Son la alternativa más viable Que veo para Chopper Y se nos queda Brook Un poco colgando Porque no hay tobiropos para él Los Numbers están ya aparentemente pillados Scratchman Apu Molaría Pues porque es como un duelo de músicos Supernova contra Brook y tal Pero que pasa Que Apu tiene pinta de estar ya En la más mismísima mierda Después de haber enfrentado a Drake Entonces Suponiendo que se recupera Apu Lo pondría con Apu Pero yo creo que no va a ser él Yo creo que puede ser Por lo menos de primeras Luego igual se cambia de bando No lo tengo muy claro Pero Basil Hawkins Un Nakama Me comentó por Twitter Una opción Que bueno Era un punto así Concreto Vale Pero que me ha interesado Desarrollarlo Porque puede ser muy interesante Y es que dijo Que se enfrentaría a Hawkins Porque vería en Brook 0% posibilidades de morir Me comentó ese detallito Y bueno Quise desarrollarlo un poquito más Y es que por ejemplo Estaría muy bien Que de primeras Vea Hawkins Un 0% de posibilidades De Brook De que muera Y se lo diga al propio Brook Y Brook pues En una mezcla entre broma Y frase épica Diga algo del estilo De que ya murió una vez En el momento inadecuado Ya murió una vez Cuando no debía haberlo hecho No va a volver a pasar dos veces Entonces creo que Algo así podría estar Bastante divertido Y a la vez sería muy épico Si Oda lo dibuja De una manera correcta Ambos utilizan espadas Entonces podría estar Muy interesante Sabemos que Hawkins Utiliza la sangre Mediante alguna maldición O su akuma no mío No sabemos el qué Pero consigue utilizar la sangre Para hacer como una dependencia Digamos De que la vida de alguien Está en manos de Hawkins Claro Brook está muerto Brook como tal No tiene vida No tiene sangre No puede caer en esa maldición Entonces Que Brook enfrentase a Hawkins Sería como un counter muy bueno Aunque eso sí Hawkins No sé yo Si acabará cambiando de bando Yo Me pega bastante A diferencia de Apu Por ejemplo Yo creo que Hawkins Sí que podría cambiar Al bando de los Muigwaras Pero bueno Esas son cositas Que son difíciles Imposibles Diría yo De interpretar ahora mismo Y sería todo inventárnoslo No hay mucho argumento Y nada más Nakamasualis Hasta aquí Llegaría este vídeo Ahí emparejando Muigwaras Con Tobiropos Y con Calameras Y con Young Ghost Espero que os haya gustado El videíto Yo creo que son combates Pues que encajan bastante ¿No? Hay algunos obvios Pues como era de esperar Pero algunos como Zoro contra Jack Robin contra Black Maria Pues igual Yo que sé Apu O sea Basil Hawkins contra Brooks Son combates Pues que no te los puedes esperar Y que estaría guay Que se dieran En realidad Encajan mucho Así que nada más Muchísimas gracias a todos Por estar aquí Yendo el videíto Me gustaría muchísimo Como os he dicho al principio Que os suscribierais Y me regalaseis un like Y nada más Un saludo Nakamas Y hasta mi próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!